La captura del amigo Betola, un robalito, un robalito con una goma, color verde, aquí nada más el compañero nada más, se va a liberar porque no, tiene que soplarlo para que se vea más, se va a liberar el robalito aquí, el compañero Betola, aquí nada más para, como la...